Bienvenidos a la presente ronda de los titulares de las noticias más destacadas en Venezuela en NTN24. Comenzamos. Colombia anuncia el arribo a su territorio de un avión con la ayuda humanitaria para Venezuela. Entre tanto, Migración Colombia recorrió el norte de Santander para verificar los estados de los pasos fronterizos. También Estados Unidos colabora con civiles para que esa ayuda humanitaria llegue al país. Paralelamente, Maduro ordenó bloquear con containers el paso por el puente Tienditas, uno de los tres que conectan a Venezuela con Colombia. Los otros dos son el puente Ureña y el principal, el puente Simón Bolívar, que opera hasta ahora con total normalidad. Las milicias de Maduro también recorren el camino hacia la frontera. En un recorrido de nuestro equipo por el paso limítrofe, este es el ánimo de las personas. Bueno, que tiene que entrar. O sea, no sé cómo va a ser el gobierno o cómo va a ser... Bueno, no creo que le tengan que preguntarle nada a Maduro, porque él no es presidente ya, ¿verdad? Deben preguntarles a Guaidó y él ya autorizó la entrada, debería de entrar. Esperarla, esperamos de una forma regular, normal, pues, en Venezuela. Nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Están de acuerdo? El pueblo venezolano. Estoy de acuerdo porque en Venezuela estamos aguantando mucha hambre. Y es justo de que dejen pasar. ¿Hasta cuándo? No, eso es injusto lo que está pasando en Venezuela y todos lo niegan. Claro que pase la ayuda humanitaria. Está malo. Tienen que aceptarla. Tienen que aceptar esa ayuda humanitaria. Oye, sería magnífico. Estamos pasando mucha necesidad en Venezuela. ¿Y los militares venezolanos qué me echan el envío? Que se pieguen al pueblo, no al gobierno, al pueblo. Que se unan a nosotros, porque somos mayoría. Ellos tienen que unirse a nosotros porque nosotros somos mayoría donde sea. El envío que de verdad que tomen conciencia con lo respecto a lo sobre esa ayuda. Esa ayuda no afecta en nada, sino solamente lo que se va a beneficiar es el pueblo. El pueblo pobre, el pueblo llano, que es el que necesita más la ayudencia. En Caracas, las madres de los niños que son atendidos en el hospital JM de los Ríos manifestaron para explicar los oficiales motivos por los que se debería permitir la entrada de medicinas al país. Escuchemos el reporte de Daniela Zambrano. Se ha sido reiterada la denuncia de las madres del hospital JM de los Ríos, el principal hospital de niños del país. El detonante de la protesta del día de hoy es que ayer un niño de 8 años casi muere luego de que le diera un paro respiratorio en el momento que era sometido a cirugía por un cambio de catéter, porque el catéter estaba contaminado con una bacteria que adquirió aquí en el hospital. Como él, son varios los niños que están en riesgo que adquieren bacterias dentro del hospital por la falta de mantenimiento de las máquinas. Mi bebé es Gwinder Ángel, que ayer fue a quirófano porque estaba contaminado y el catéter no funcionaba. Un catéter que tiene 15 días de puesto y se contaminó otra vez. Y ayer fue a quirófano y me le dio un paro, que de broma salió. La broma la contó. ¿Por qué? Porque aquí no hay insumos, no hay para hacer un exámen, no hay rayos X, no hay nada. Nuestros hijos se nos están muriendo. Se nos están muriendo en las manos a todas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir resistiendo esto? Y somos cuatro mamás las que estamos peleando, porque les da miedo salir a pelear. Entonces, ¿hasta cuándo uno va a seguir en esto, esperando la calamidad del presidente? Este, mi hijo es un paciente renal, le se dializa. Tengo cinco meses esperando su cambio de catéter, ya no tiene un acceso vascular donde colocarle un catéter. También tenemos falla de la planta de osmosis. En realidad, a la planta de osmosis no se le hace mantenimiento desde agosto del año pasado. Tenemos casi todos los niños de la hemodialesis contaminados. Mi hijo ha tenido cinco bacterias en el catete. En realidad necesita ser operado de una emergencia, porque si no, mi hijo se me va a morir aquí. Mi hijo, de verdad, amerita un tracheo estómago. Y es como es posible que en ningún hospital ni en Venezuela haya un tracheo estómago para mi hijo. Es injusto, porque ahorita depende de un tracheo estómago. Mi hijo sufre de inmunodeficiencia primaria, ahorita pasó a ser un niño oncológico. Tiene 15 días de haberse operado de un tumor en el estómago. Él tiene 10, va para un año que no recibe inmunoglobulina, porque en el hospital no lo hay. Las madres comentan que los niños sobreviven prácticamente por la ayuda de fundaciones que les consiguen algunos insumos de los que necesitan, porque el hospital no está suficientemente dotado. El sentimiento generalizado es de rabia y de indignación cuando escuchan al gobierno decir que no es necesaria la ayuda humanitaria. Son gente que deberían reflexionar un poco, no en cuestión de los adultos, sino para los niños. Porque la ayuda ya que todo es más que todo para los niños. Y ellos no aguantan. Me siento rabia porque mi hijo necesita la ayuda humanitaria para ser trasplantado, porque mi hijo depende de una máquina de diálisis. Mi hijo tiene 14 años en diálisis. Él dice mamá, yo no me quiero morir en la máquina de diálisis, yo quiero ser trasplantado. Mira, la necesitamos mucho. Demasiado necesitamos. En lo que va de año, seis niños han fallecido tan solo en este hospital, precisamente por complicaciones, por no haber los insumos necesarios, el material médico quirúrgico y el mantenimiento necesario a las máquinas. Trump y Duque se reunirán para tratar la restauración de la democracia en Venezuela. El encuentro está pautado para el próximo miércoles 13 de febrero en la Casa Blanca. El FBI allanó el banco San Juan International en Puerto Rico por la violación de sanciones contra Venezuela. Según investigaciones de la Asamblea Nacional, Maduro vendió 73 toneladas de oro a Turquía y los Emiratos Árabes hasta diciembre del 2018. Irlanda y Andorra reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Guaidó escribió al gobierno de Italia para solicitar su apoyo. El vicepresidente italiano recibirá en los próximos días a una delegación de Guaidó para hablar del caso. Según un análisis de la agencia Bloomberg, Putin comienza a dudar de la capacidad de Maduro para sostenerse en el poder. Por eso Rusia ha mantenido silencio en los últimos días sobre el caso. Juan Guaidó respondió a Diosdado Cabello que jamás ha tenido que empuñar un arma para hacer valer sus derechos. Esto luego de que el considerado número dos del chavismo dijera que Guaidó nunca ha escuchado de cerca el silbido de una bala. Lamentablemente el pueblo de Venezuela ha tenido que escuchar demasiado ya, demasiado ya silbidos de bala. Producidos por un régimen que no le interesa la vida del venezolano. Falleció Pablo Antillano, destacado periodista, consultor político y docente universitario, la tarde de este miércoles. Cambiando de tema, la Vinotinto Sub-20 se enfrentará este jueves a Colombia buscando clasificarse en el mundial. Así llegamos al final de los titulares de las noticias más destacadas en Venezuela. Los invitamos a seguir en nuestras redes sociales y página web para que se mantenga informado de lo que ocurre en el país minuto a minuto. Hasta pronto. Gracias.